Mamita Tanto que a veces me pregunto por qué así Si no conoces de mí solo palabras ¿Cómo has podido enamorarte así? Yo no quisiera que esta enorme fantasía Te haga sufrir cuando me tenga que marchar Tú y yo llevamos caminos diferentes Pero en el alma la misma dirección Te llamaré y tú vendrás Aunque el destino se resista Me encontrarás Siempre te voy a querer Como si fueras la luz Que está acá dentro de mí Cuando te nubla mi voz Siempre te voy a querer No somos dos, somos más Somos una multitud Cuando te salgo a buscar Siempre te recordaré Porque eres mi amor original A veces presiento en los milagros de los días Y en lo importante es vivir pensando en ti Te agradezco mi amor Todo este tiempo En adelante En adelante viviré pensando en ti Te llamaré Te llamaré No somos más No somos más Somos una multitud Cuando te salgo a buscar Siempre te voy a querer Como si fueras la luz Que está acá dentro de mí Que está acá dentro de mí Cuando te nubla mi voz Siempre te voy a querer Siempre te voy a querer No somos dos, somos más Somos una multitud Cuando te salgo a buscar Dímelo Pony, dímelo Original como siempre Música Música Sabroso Porque tú lo pateces La popular La original Música 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 Música